En respuesta a la crisis del COVID-19, el centro TCF, conocido antiguamente como el Cobo Center, ha sido temporalmente designado por la gobernadora Gretchen Whitmer, el estado de Michigan y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA como un centro de cuidado médico alternativo en Detroit. Temporalmente se planea adecuar el sitio para albergar pacientes con COVID-19, aliviando la carga de hospitales locales que tratan a pacientes con esa enfermedad. La transformación del centro de convenciones TCF será financiada por FEMA y realizada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Esta noticia llega solo a unos días después de la cancelación oficial del Auto Show de Detroit, que se suponía se haría en junio, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Y General Motors se prepara para la producción masiva de máscaras faciales necesarias para combatir la propagación del COVID-19. Y al igual que la multinacional Ford y otras compañías de autos, se enfocarán en la producción masiva de respiradores para abastecer a los hospitales de todo el país.